Hola amigos de Flipar, somos de Vicio. Muy buenas. ¿Qué tal? Te invitamos a todos a que escuchéis nuestra nota, la nota que hicimos ayer junto a nuestros amigos de Flipar. Hablamos de muchas cosas, del nuevo lanzamiento junto con Lali, de nuestra música y de lo prontito que iremos para allá, para Argentina. Un beso. Cuidado. Chau, chau.